¿Qué es el proceso que sigo cuando diseño? Normalmente el proceso que sigo cuando diseño, depende, hay productos que a lo mejor ideas en las que dedico mucho tiempo al dibujo, dibujar en el ordenador también forma parte, pero a veces forma parte más, a veces más del desarrollo, pero a mí me gusta trabajar mucho sobre todo con maquetas porque me gusta verla, me interesa enseguida ver el tamaño de las cosas, el volumen, las proporciones, incluso hay las mismas maquetas como puedes ver aquí, pues las hago incluso funcionales. El 97, que fue cuando la diseñé, estaba bastante enfrascado con el tema de, o sea, todos los estudios que había hecho por Henningsen en torno a la luz. Aquí tenemos lo que es la fuente de luz, entonces se trata de colocar, como decir, una serie de elementos, o sea, se trata de que cuando el ojo ve, no vea la fuente de luz directamente, de tal manera que no le moleste. Pero en cambio tienes aquí, en la disco con, los rayos de luz hacen así, chocan aquí, vuelven a salir, entonces es bastante interesante todo el juego de claroscuros y el juego de luces. O sea, yo creo que es importante que la lámpara sea muy bonita cuando está apagada, pero también que, bueno, optimiza al máximo el rendimiento de luz y que sea también bonita cuando está encendida. No queríamos que fuese una lámpara con aspecto quizás viejo, sino tenía que ser una lámpara realmente contemporánea, con una tecnología contemporánea. Ahí Marcel, junto con el departamento técnico y cuyo responsable es Daniel López, diseñó estas piecitas de plástico inyectado que hace que se meten aquí dentro, entran, la presión, hace clic y después también permite que el alambre entre aquí y queda sujeto. La cuestión es que esta lámpara se entrega al cliente totalmente desmontada en una caja y él mismo la monta y es muy fácil desmontar sin necesidad de ningún tornillo ni nada. Incluso luego cuando se tiene que limpiar es muy fácil desmontar, los caben o los discos los puedes limpiar aparte y volverlos a pinchar. De hecho, cuando tenía que decidir los colores hicimos muchas pruebas de colores. Esta es una muy bonita, la turquesa, a mí personalmente me gusta bastante, me la puse en casa. Y siempre hemos mantenido el interior del disco blanco. Es muy bonito porque entonces, como igualmente los rayos de luces que, como digo yo, que inciden en la parte inferior que es blanca y no chocan en la parte superior, que en este caso a lo mejor de los colores, el resultado es muy bonito. Yo creo que Barcelona, no sé, se reagrupa en una serie de características, ¿no? Lo que hace en ese sentido, como calidad de vida, yo creo bastante, tendrá sus efectos, ¿no? Como cualquier lugar, por supuesto. Yo tenía inquietud, ¿no? Y es verdad. O sea, no era... La ciudad me aportaba eso. Lo típico, ¿sabes? Cuando... Salir, los museos, las fiestas, exposiciones, esto y lo otro. Pues yo me acuerdo cuando vine a estudiar y me vine con la moto, además, siempre tuve moto, bajando por calle Muntaner, mirando hacia calle Muntaner abajo y dije, por fin contaminación, ¡qué gusto! ¡Ja, ja, ja! El deporte te da disciplina, te da constancia, ¿no? Y después te hace... Bueno, cuando sales de entrenar, bueno, yo hago natación, pero otros hacen otra cosa, ¿no? Con la gente que se dedica así a un deporte, todos lo dicen. No, incluso, sinceramente, ya sé que a mí me ayuda en momentos bajos, Pues yo lo último que dejaba era seguir yendo a la piscina. Estamos aquí, Romenos, para explicar una explicación de una lámpara. ¿Por qué has tenido la idea? Bueno, pues estaba un día así, pensando que necesitamos una lámpara. ¡Ah, sí! Y dijimos, uy, ¿cómo la podemos hacer? ¿Eh? Y entonces, nada, empecé a poner... Empecé a pinchar cosas, encima una bola, empecé a pegar unos discos, puse una bombilla. ¿Y cómo lo haciste? ¿Qué? ¿Cómo la hice? No, como hace este los agujeritos. Ah, bueno, esta... Bueno, esta lámpara no la hago yo, no la fabrico yo. La C-Marché es la empresa que hace la que la fabrica. ¿Qué? 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 ¿Qué?